¡Gracias! Xicaricari, Xicaricara, Xicaricari, Xicaricari, Xicaricara Xicaricaricara Ja, 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 la que llamaba ban, va la que llamaba el comercial entrando ya Sí, 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 todos esos muchachos están donde al entusiasmo triunfarón Sí, 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 ellos tendrán que ganar Para solicitar nuestro gran comercial Chigaricarí, chigaricará Chigaricarí, chigaricará Chigaricaricará Instituto Comercial Habla en que se anidan los más nobles sentimientos Ruta generosa en nuestro caminar La hora del saber En ti se forja el porvenir Instituto Comercial Áurea luminaria que ha aprendido en los confines Para señalarnos que hay un ideal De paz, justicia y libertad En nuestro camino Tu recuerdo siempre vibrará Y en cada jornada Triunfadores nos encontrarás Y por siempre unidos Nos verás llevando tu pentón Tiarica a los ámbitos del mundo Cuál cóndor es recio bajo el sol Tiarica a los ámbitos del mundo Cuál cóndor es recio bajo el sol Tiarica a los ámbitos del mundo Tiaricos de la calle Gracias. 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 Con sus portillas, primero tu cariño, tu idolatría, y después mi pasión, mi vida de noche y vida, déjame que te llame mi vida a la consentida. Que eres la consentida, amor de amor, que colito te doy mi vida para que no llores.